Y ahora vamos a empezar un vídeo para Youtube, que pasa guapos, guapas, como estáis Vamos a darle con todo, vamos a tirarle una Q Vamos con build de no juntarnos a melee, ¿vale? Así que, no me voy a subir la Q, me voy a maxiar la E, ¿vale? No me interesa este punto, vamos a reiniciar Seguimos pameando Q, ¿vale? Ese por detrás me mola Toma otra rueda, loco Voy a tener que reiniciar este también No creo que me puedan nivear, ¿no? Vamos a pillar lo W Por el reset de básico Ya estaría, seis a nueve Mira, no, tampoco me saca mucho, ¿eh? Vamos a tomar una poti ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Cuidado ¡Uh! ¡Fuera, fuera! Habéis votado que sea la troleada, ¿no, chavalotes? ¡Qué feos! No, no me creo que haya gastado W Escúchame, puedes pegarte con Lee, ¿eh? ¡Ay! Me has quitado a Firblox por poco Se ha girado, chicos, porque quería petarme el punto de atrás, ¿eh? Se lo he notado Pero le he dado poca chance Vale, chicos, me ha seme un W, ¿vale? Que hay gente Que he visto yo por ahí Que se sube la Q Con... Con esta runita, chicos Esta runa no es para subirse la Q Si te vas a maxear la Q, juega con el cometita Que me hubiese gustado el cometa No voy a cañar también Pero bueno, Fiora tiene bastante sustain Así que lo que voy a hacer yo Va a ser maxearme la E ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué es esto? No sé qué es peor El slow de la E de Malphite O el de la W de Fiora, tío ¡Qué burrada, tío! La última vez que te vi pillar presión de línea a nivel 1 Corría el año 1997 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¿Ese cuándo es tu cumple? El 2 de marzo No, por delante no ¡Qué suerte! Venga, adelante Dale con tu torcio Así me gusta, chicos Muchas gracias Apoyadme, ¿vosotros? Vosotros apoyadme a mí Toma Toma ¿Por qué? ¿Por qué Ryer no deja que este muñeco farmee debajo de torre? Es lo único que le queda, tío Es lo único que le hace falta Venga, guapo Para que te lo disfrutes Para que te enamores Para que en la vida no guardes rencores ¿Qué beneficio te da la E? ¿Qué? Ah El slow Lo quito Digo, el slow de velocidad de ataques ¡Qué pinket! Creo que ha vackeado Con todas las de la ley Nice timing Por su parte Juego a tu Malfoy con tema Me juego a un Malfoy con tema ¡Me gusta más! Ojo, porque Ya tengo el Tiamat en lava doble Pero bueno El tema, chicos Es que reduciéndole la velocidad de ataque A lo mejor con Fiora no tanto No es el mejor personaje, creo yo Para ponerlo de ejemplo Pero Lo que nos interesa a nosotros Con la capa Es estar en combate El máximo tiempo de El máximo tiempo posible Para que la capa sea worth Para que la runa sea worth Para que la velocidad de ataque y tal Entonces Un cometita Es para pokear en línea Y ya está, ¿sabes? De hecho, creo que voy a pokear, ¿eh? Tengo la capa, ¿eh? ¿Cómo me ha petado esa? ¿What? Loco, si me ha olido el sobaco derecho No ha llegado a estar en mi espalda Nada, chicos Me voy, me largo Me están enfadando esta gente Me voy Hasta luego Voy a comprarme esto Me voy a comprar un Doran Hombre Se va a acabar Se va a acabar en la falta de mana Espérate ¿Dónde está el anillo ese, tío? Aquí Nada, pero esto no da más mana, ¿no? Nada, necesito el Doran Eh, no está Fior aquí, ¿eh, chicos? I don't know, ¿eh? I don't know where Fior is Pues, chavalotes Esto es Ha puesto el peor guard de la historia, ¿vale? Hostia ¿A quién le habláis? Este no es, chicos Este también puto Chavalotes Eh, ¿qué os iba a decir, joder? El tanque más fuerte Actualmente O sea, quiero decir Esto es abusar Jugar este tanque es abuso ¿Vale? Lo mismo Así lo ponen los pros Exacto Así lo ponen en Corea, loco Porque este lo ven Con el... Bueno, no sé qué inventarme, en verdad Con el talismán Lo ves desde ahí Ese no Y me da info De si lo veo por aquí En el momento que sale del arbusto Ahí lo tengo Está bien, igual, ¿sabes? Pues no sé si pusear, ¿eh? Porque creo que no tiene TP, ¿verdad? O sí, no lo sé, ¿eh? Es que por estos minutos Los tiene que tener, creo Por estos minutos Los tiene que tener Fiora Está vaqueando ahora En medio ¡Ah, no, me ha haqueado! Dios, lo que va a perder Espérate, pues Si me matan a mí ¡No! ¡No! ¡Ah, Dios! ¿Cómo soy tan tonto, tío? O sea, tío Literalmente No es que me haya tirado la W En la R Es que yo he tirado mi R En su W Nada, chicos Muy poco sexy La verdad No, obviamente Te estoy esperando, ¿eh? Va a tener esa asistencia, ¿eh? Mira esa rueda, ¿eh? Escúchame Acabo de baitear la W Loco El jungla A su servicio, chicos ¿Quieres fedearte? Ven a la Toplane Chicos Me voy, me voy Gracias por pinguearme 20.000 veces Chicos, muchas gracias Os lo agradezco Muchas gracias, guapos Buenas, chicos Y chicas Muchas gracias por los follows Tarde, bro No me largo, sin problema Qué pena, ¿eh? Tenía una R ahí buena Pero bueno, mira Así mejor Porque por lo menos Mi asesino Se lleva una kill más Aparte que está pava Vale, oro Está bien, está bien Está nice Eh, pues Tabi, ¿no? Como un piano Tabi musicales ¿Puede ser? Can it be? Está bien, bien, yo creo Anticurio era mejor Lo estaba pensando Si comprarme esto, la verdad Estaba pensando Si comprarme esto Not gonna lie Creo que quizás sí, ¿eh? Creo que quizás sí De hecho, estoy por vaquear Por favor, no dices para YouTube Las efigis y marcas que llevan ¿Qué coño son las efigis, loco? ¿Qué son las efigis, tío? Let's go Pisi, pisi Ya está, chavalotes O sea, quiero decir Es que Malphite Es que no tiene más misterio Ojalá saber Ojalá saber jugar Malphite Ojalá saber hacer ¿Cómo son los combos de Malphite? El Leon Lone Pues ahí lo tiene Las efigis eran las marcas grandes Esos eran los quinta esencias, ¿no? Señora, señora, por favor Señora Señora, por favor Señora, por favor, ¿eh? Patetic Coward Patetic Coward Patetic Coward No, ¿qué quieres? Que tú tomas ¿Ves? Enfadado Patetic Coward A Malphite le dice Patetic Coward Y pega golpe en el suelo Está enfadado, ¿eh? ¿Cómo, Patetic Coward? Only when you're dumb Jungler is around you Pero, ¿por qué se enfada? Otra vez Maldita sea Otra vez me dicen cobarde Tremendo roleplay de Malphite Quiero llevarme esta placa Dios Nada, chicos Soy un cobarde por jugar Estratégicamente O sea, como no me pego Como un berraco Como no soy Como no soy especial ¿Sabes? O sea, en la cabeza Me hace mucha gracia cuando dicen esto Porque Son las típicas cosas Del mismo que se dice Que se muere 20 veces Debajo de la torre Cuando te caes Que al jungler se muere Y te dice lag lag ¿Sabes? O sea, que tú dejas A la top lane enemiga La dejas Va, tendría que hacérmela El corta curas Pero es que Me da tanto igual No venga Cuando dejas al top lane El enemigo A 5 de vida literal Y viene tu jungla Misplayea debajo de torre Y se acaba muriendo En un daifer En el early A nivel 3 Y te dice lag lag Porque su hermano Está jugando al Fortnite Ese tipo de excusas Y el Cobarde No sé qué Tal No te pegas Es Literalmente Chicos Es de gente Con muy poca experiencia O sea Visto y comprobado La peña que dice eso O sea ¿En qué momento Me voy a pegarme yo Contigo Siendo que no puedo En uno para uno O sea Si eres malo Y me chaseas Y te mueres Te mueres por malo No es por culpa mía O sea Es que solo te pegas Cuando está el otro Pues claro Gilipollas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea ¿Tengo que pegarme contigo Para no ser un cobarde? ¿Y morirme y darte kill Para que tú estés contento? O sea ¿Qué tipo de eficiencia mental tienes? Es que no tiene sentido Tío Muchas gracias por Muchas gracias por Pimquearme chicos Hay veces que no lo veo yo Dios ¡Dios! ¡Mita de vida brother! Ahora aquí en el cobarde Aquí en el cobarde Es lógico Pero a esta gente No le entra en la cabeza Esta gente se piensa Que yo que sé Que te tienes que pegar con ellos O algo Porque sí En plan Ah eres un cobarde Solo te pegas cuando está Cuando está tu jungla ¿Pero qué quieres que haga tío? Eres O sea Literalmente ¿Qué te falta? ¿Media hora en el microondas? O sea En tu casa te pegaban mucho O te pegaban muy poco Una de dos Cuando dicen estas cosas Es lo que pienso yo Literalmente Esto lo estoy haciendo Aposta para hacerlo rabiar Porque no tiene ningún sentido Que yo le corte el vaqueo Uy Lo quieres Sabes que Sabemos Todos sabemos que quieres Lo mato Lo mato Creo que lo mato Voy a baitarle la Q Que está casi A aquel lado ¡Oh! ¡Lo han volado! ¡Vuelase! Dios ¿Cómo lo has volado? ¡Oh! Lo ha volado tío Lo ha desintegrado tío Nada dos mil de oro Bastante fresquibris Estos dos mil Estos dos mil de oritos chicos Están más frescos Que la taza del váter de Papá Noel Chavalotes Me voy para abajo Me voy para abajo Me voy para abajo chicos Tengo dos mil de oritos Voy a comprarnos una Stabi Están enteros A ver cómo larga Se está el 30 Tranquilo No vengas Que si se fedea más Perdemos Escúchame Si hacemos un Cuadrupleman Gank Se muere Solo necesitamos La R de esta La bola de dragón Un poquito de ayuda El público pide rabadón Hombre Debería salir LOL Hacerse un rabadón Chicos Haced apuestas Por favor Debería hacerme Me hago un rabadón No quiero bastar La última Si ya subo Pero es que me lo está El público también lo pide Dios ¿Escucháis el público? Tíralo Tíralo al medio Tíralo al medio No lo deje paquear Se ha llevado la rueda Para base Mira, mira, mira Mira, mira Espera, espera Que no está Cassis No está Cassis No está Cassis Vale, Fiorano está arriba Yasuo ha baqueado ¿Podemos hacer esto ya? Chicos Focus Cassis Si sale Cassis Le meto R Me esperaba una buena R Ahí de Alessandra Pero bueno Sin problema, chicos Creo que está bien ¿Podemos llevarnos Con Heredaldito? No debería pasar por aquí Ninguno de los dos De hecho Los rangos Que le peguen un poco O algo, ¿no? Que hagan como que quieren Ahora, fuera chicos Fuera, 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 fuera Ya está No ha funcionado Ya está Sin más Joder Joder, ¿por qué me estoy llevando De todas aquí, chicos? No me gusta eso, ¿eh? I don't like that Chicos, me gustaría farmear un poquito ¿Vale? Me encantaría farmear un poquito No me voy a engañar Flash R Chicos, si meto Flash R O sea, depende de que Lissandra llegue con la E Y que este gaste el El salto también Etcétera Vale, o sea, quiero decir Si yo meto Flash R Tengo que estar muy seguro De que me van a poder seguir Y no todas las veces pasa O sea, quiero decir Si yo meto Flash R El tiempo que están Con el Knock Up Tienen que aprovecharlo Si no lo hacen Es como tirar R al aire Lo mismo ¿Sabes? O sea, meto el daño y tal Que bueno que no está mal Pero El Knock Up Tengo que utilizarlo Si no Si no, malo Vale Malla de espinas Por aquí Trilay Tanquecidad Escuchad, chicos Esa de eso Tenemos que habituarla, ¿eh? Tanquecidad Un Zonia A ver, es que voy muy fed, tío Pero es que Literalmente No creo que me haga falta, ¿no? O sea No creo que me haga falta Buildarme nada de AP, la verdad O sea, creo que con la capa Y tal Creo que tengo daño suficiente Yo creo, ¿eh? Qué locura, tío Nada, chicos Si seguimos a ese Kha'Zix Ganamos Ya está Cheque no tiene más Ahora mismo Kha'Zix Va O sea, ahora mismo Kha'Zix Yo como top laner Creo que tengo que seguir a Kha'Zix Eh Es real como top laner Tiene que seguir a Kha'Zix Kha'Zix ahora mismo es Pues como el El malo del Del ¿Cómo se llama? El juego este, tío No me acuerdo Far Cry Far Cry El malo del Far Cry 5 ¿Sabes? Ahora mismo Es el Kha'Zix Es el malo del Far Cry 5 Tenemos que seguirlo todos Si no Cagamos Para donde no es Aquí te estás poniendo A nada Ahora yo creo Venga, chicos La torre de abajo Está sin tirar todavía, ¿eh? El padre Ese Ese mismo Ese mismo Hablando del padre No he No he canjeado El juego gratis De la Epic Store La he liado Tengo un TP aquí John Seed No me acuerdo Como se llama, chicos Vale Pues si hace ya está Si es que no tiene más Poco Kha'Zix Siempre, ¿eh? Hostia Está aquí Se va a tirar Uy Dragón, chicos Está dragón, ¿eh? ¿Cuándo sale esta peña? ¿Podemos tirar esto? Yo creo que sí, ¿no? Vale, dragón Tira en medio Vamos todos aquí Ya está No me voy a poner yo a Torre abajo También podemos tirar, chavalotes ¿Qué hace esto? Vamos para John Wick Sí, John Wick Creo que era Johnny Silverhand Mira qué rápido lo ha entendido Este hombre, ¿eh? ¿Habéis visto eso? This man ¿De quién es este TP de Fiora? ¿Se está pegando TP Fiora? Chicos, tenemos el alma a nivel... A minuto 23 Tenemos el alma, loco Increíble, tío Juanito mano de plata Chicos El Juanito, hijo Chicos, me voy a hacer esto, creo, ¿eh? Está muy guapo este ítem, ¿eh? Como para no hacérmelo O sea, ahora mismo con este ítem creo que fallo duro Vale Eh, podemos hacernos, chicos Podemos hacernos, no sé, yo creo, ¿eh? O sea Es la única manera que tenemos para hacer que vengan Si no La misma Esta La peña, tío Creo que es la única manera, chicos De hacer que vengan para acá, ¿eh? Caes hasta abajo Así que Entre los escudos de Lulu Que creo que me ha tirado Los escudos de esto Y la pasiva mía No me ha bajado vida, tío ¿La habéis visto? Que está tankándome el dragón Y generando el escudo de granito ¿La habéis visto? Que op está mal, Fai, tío Está demasiado op, ¿eh? Chicos, vamos a llevarnos en medio, ¿eh? No miréis a ese Yasuo A la Yasuo no miráis Ah, increíble, tío, ¿eh? Muy loco, tío Nah, ya trolean No vamos a acabar, chicos, yo creo, ¿eh? Vamos para adelante Venga, que acabamos Let's go ¿El equipo primero está jugando? Pues parece que no Let's go Esa es la buena, chicos ¿Sigue tanqueando Lulu? Vale Se están peleando entre los mods, ¿no? El mobot y el otro Se están peleando, ¿no? Se están peleando, chicos Stop porting links Se están peleando, ¿eh? Pon la armadura que llevas Tenía que ser criminal, pues No estoy nada seguro Chicos, se están peleando los mods, ¿no? En el chat A ver Espera un momentico Ahí Ya no... What the fuck Lo estáis viendo, ¿no? Se están diciendo entre ellos Stop posting links No sé qué, ¿sabes? Pero no lo pueden banear Porque como son moderadores Qué bueno, tío Qué grande, tío Lo que no me pasa a mí En fin Voy a dar el honor a A Kacix A Chaperinice Chicos, así es un placer Grabar para YouTube, coño Es que así es Todo fácil GG G fucking G ¡G fucking G 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 fucking